hola amigos y compañeros de youtube hoy os quiero enseñar el pigmentante que lo voy a usar yo para los canarios de facto rojo bueno hay algunos que todavía me falta alguno algún pigmentante pero la mayoría voy a usar el carofil aparte de eso hay algunas gamas que sólo voy a usar beta caroteno y para los amarillos amarillo mosaico amarillo alas blancas voy a usar la luteína esto todavía me falta pero aquí tengo dos bolsas que son dos kilogramos de carofil y creo que con esto ya tengo bastante para mis canarios de facto rojo bueno de momento están en bolsas no sé si se puede ver no se puede ver por qué el pigmentante pero cuando lo voy a abrir hoy los voy a enseñar muchas gracias por ver mis vídeos y no te olvides si te gusta el vídeo darle me gusta o darle like y suscríbete a mi canal por ver más vídeos un saludo y hasta el próximo